No le hables de código en la realeza Pa' lo doblado, no se te regresa No me hables de amor con la envidiesa Jugaste besa, ya conozco besa A mí no me compare De la Mercedes a la de Ares De la Bugatti, de un toque más mejor que el Alfa La Biblia me dice que se rinde cuenta Si me se rinde, si es algo culpable No puedo hablar de la de nadie, amai Tú y la fuerza tampoco Son los de los otros Su chingo es un pecado más para el hoyo No me trae, yo te paso el rollo de hoyo El público quiere comer bien No quiero más de tu pollo A mí no me compare De la Mercedes a la de Ares De la Bugatti, de un toque más mejor que el Alfa La Biblia me dice que se rinde cuenta Por lo que se rinde, si es algo culpable No puedo hablar de la de nadie, amai Andaba en un carro barato Y ahora se me paga, no voy a morir en el alto Conmigo a la banquita mirando Mami, yo me puse para eso No existe nadie dispensable Pero como yo solo vivo en el final del comienzo Dinero cuando pienso No le hable entre el código y la realeza Pa' lo doblado No se te regresa No me hable este amor con la envidia esa Jugaste o esa Ya conozco esa A mí no me compare De la Mercedes a la de Ares De la Bugatti, de un toque más mejor que el Alfa La Biblia me dice que se rinde cuenta Por lo que se rinde, si es algo culpable No puedo hablar de la de nadie, amai Tú y la fuerza tampoco Solo los de los otros Su chingo es un pecado más para el hoyo No me hable, yo te paso el rollo de hoyo El público quiere comer bien No quiero más de tu pollo A mí no me compare De la Mercedes a la de Ares De la Bugatti, de un toque más mejor que el Alfa La Biblia me dice que se rinde cuenta Por lo que se rinde, si es algo culpable No puedo hablar de la de nadie, amai Andaba en un carro barato Y en la sala para la abuela por mi niña y el alto Conmigo a la banquita mirando Mami, yo me puse para eso No existe nadie dispensado Pero cuando yo solo uno, al final del comienzo Dinero cuando pienso No le hables de código en la realeza Pa' lo doblado No se interesa No me hable este amor con la envidiesa Jugaste o esa, ya conozco esa A mí no me compare De la Mercedes a la de Ares De la Bugatti, de un toque más mejor que el Alfa La Biblia me dice que se rinde cuenta Por lo que se rinde, si es algo culpable No puedo hablar de la de nadie, amai Tú en la puerta tampoco, solo en los de nosotros Su chingo es un pecado, va a pagar Yo, 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 yo Yo, 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 yo El público quiere comer bien No quiero hablar de tu pollo A mí no me compare De la Mercedes a la de Ares De la Bugatti, de un toque más mejor que el Alfa La Biblia me dice que se rinde cuenta Por lo que se rinde, si es algo culpable No puedo hablar de la de nadie, amai Andaba un carro barato Y en la sala para el cabello Morgiría y alto Conmigo a la banquita mirando Mami, yo me puse pa' eso No existe nadie indispensable Pero como yo solo En el final del comienzo Dinero cuando pienso No hay mal que se rebota como pelota Ponch Sonido Y en el final del comienzo Gracias.